Un saludo a la señora vicepresidenta de la República, quien se excusa por no poder asistir esta mañana, sin embargo, por sus múltiples compromisos han surgido y un par de cosas que le han imposibilitado poder acompañarnos el día de hoy. Yo estoy en su representación, quiero darles la bienvenida a todas las comisiones de trabajo, decirles que este tema es un tema muy importante para el Gobierno de la República. La señora vicepresidenta está muy consciente de lo importante que es la investigación, la tecnología y principalmente la aplicación de estos conocimientos a la solución de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Contarles que hemos estado dando algunos pasos importantes durante este último año en la línea de tratar de orientar estas intervenciones cada vez más estratégicas en la resolución de algunos problemas. Estamos por lanzar algunas convocatorias novedosas en el tema de la arroya, en el tema del cardamomo, en el tema del maíz, que son algunas de las plagas que ahora, como le dicen en la prensa, pues nos aquejan y que tienen un impacto muy grande en nuestra sociedad, especialmente en el área agrícola. Y de esa cuenta, pues hemos venido tratando de darle un nuevo impulso al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De esta cuenta, pues hemos tenido a bien poder contar con dos personas nuevas al frente de la institución que quiero presentar el día de hoy. Así que me voy a permitir dar lectura a la hoja de vida. Primeramente, primeramente, nuestra Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, la ingeniera Miriam Patricia Rubio Contreras, quien está con nosotros desde ahora del mes de febrero. Miren, sí, desde febrero. Así que quiero para todos, pues, una bienvenida a la ingeniera Rubio. Y les voy a permitir dar lectura a la hoja de vida de la ingeniera. Ingeniería Industrial, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1995, ha logrado tanto en el campo docente como empresarial. En 1995 inició su labor docente, la cual ha ejercido en la Escuela de Ciencias de Medicina Industrial y Facultades de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Y partiendo cursos de estadística, contabilidad, ingeniería de métodos, seguridad de higiene industrial, entre otros. Su experiencia en el campo docente abarcó también a la Universidad Rafael Landívar desde el año 2000. En 1997 también inició su vinculación al sector empresarial como consultora técnica. Está vinculada y con continuidad en 2007 en el inicio de su labor en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP. Como consultora e instructora de la área industrial, posición que le brindó la oportunidad de apoyar a varias empresas. A partir del 2010, se inició como investigadora dentro del Plan de Mejora para el Proceso de Acreditación del Programa de Ingeniería Industrial. En el inicio de su función como coordinadora de la unidad SAESAP, Servicio de Apoyo al Estudiante y Servicio de Apoyo al Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta posición aportó mucha experiencia, sobre todo en el tema de gestión y ejecución de proyectos financiados por organismos internacionales, entre ellos el Centro de Entrenamiento en Tecnologías de la Información auspiciado por el Gobierno de la India, el Centro de Acceso a la Información auspiciado por el Gobierno de Corea del Sur. Este centro ha sido calificado como el segundo mejor a nivel mundial. y la ingeniera Rubio ha sido designada como la mejor administradora de centros por resultado de servicios de las 30 donaciones a nivel mundial en el Programa de Apoyo Tecnológico del Gobierno de Corea. Asimismo, ha organizado foros internacionales para abordar la temática de telecentros y ha participado como expositora en encuentros internacionales como el 11º Encuentro Iberoamericana de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores en República Dominicana, Encuentro Internacional Educa en México. A lo largo de su experiencia ha estado vinculada con temas como ingeniería de plantas, controles industriales, seguridad industrial, evaluación y presentación de proyectos, administración de personal. Gracias.